Pero de eso hablaré a su tiempo. Veo que usted, Fray Toribio, hace pequeñas anotaciones después de que ya ha escrito, tratando de indicar la forma en que el sonido se levanta y vuelve a descender, en ese nombre de Sa-Nayasu. Sí, el sonido sube y baja, casi como una canción, y no sé cómo se las arreglará para hacerlo notar en su escritura. Tanto como en la nuestra, solo el lenguaje de los zapoteca se habla así y es el más melodioso de todos los lenguajes del único mundo. Así también como los hombres zapoteca son los más bellos y sus mujeres las más sublimes, asimismo debo decir que la palabra zapoteca es como los otros pueblos los llaman por la fruta del zapote que crece abundantemente en sus tierras. El nombre que ellos se dan es más evocativo de las cumbres en que casi todos viven. Ven, Sa-Nayasu, la gente nube. Ellos llaman a su lenguaje loochi. Comparado con el náhuatl, tiene solo un tronco de unos cuantos sonidos y estos están compuestos en palabras mucho más cortas que las del náhuatl, pero, puestos en palabras mucho más cortas que las del náhuatl. Pero esos pocos sonidos tienen una infinidad de significados de acuerdo a la forma en que ellos hablen, llanamente o cantando hacia arriba o vocalizando hacia abajo. El defecto musical que produce no es solamente un sonido dulce, sino que este es indispensable para la comprensión de las palabras. En verdad, el canto es una de las partes más importantes de su lenguaje, ya que un zapotecatl puede componer con sonido hablado y transmitir su significado hasta el tamaño de un simple mensaje por lo menos, zumbando o silbando solamente su melodía. Así fue como supimos cuando nos aproximábamos a las tierras de la gente nube y así también ellos lo supieron. Oímos un silbido penetrante que salía de la montaña que se veía enfrente de nuestro camino. Era un gorgojeo largo como ningún pájaro podría haberlo hecho y después de un momento fue repetido por alguien más adelante de nosotros y él mismo silbido exactamente. Después de otros momentos, el silbido se repitió idénticamente y casi inaudible a la distancia, muy lejos, delante de nosotros. Los vigías zapoteca, explicó Glotón de Sangre, ellos se comunican con silbidos en lugar de gritos como lo hacen nuestros llamadores a lo lejos. Yo le pregunté, ¿por qué tienen vigías? Nosotros estamos en la tierra llamada Waxiakak y esa tierra ha sido disputada por los Mixteca, los Olmeca y los Zapoteca. En algunos lugares ellos se han mezclado y viven amigablemente unos junto a otros. En otros se molestan y se roban unos a otros. Así es que todos los que llegan deben ser identificados. Ese mensaje a base de silbidos probablemente en estos momentos esté llegando al palacio de Satchila. Sin duda está diciéndole a su veneradorador que nosotros somos Mexica, que somos mercaderes pocheca, cuántos somos y quizás aún ni tamaño y forma de nuestros bultos. Quizás uno de sus soldados españoles montando a caballo y viajando veloz, cruzando a través de nuestras tierras cada día, encontraría cada aldea en la que parara cada noche muy distinta y diferente de la aldea en que pasó la noche anterior. Pero nosotros, que viajábamos despacio a pie, no encontrábamos cambios abruptos de un lugar a otro. Además nos dimos cuenta de que al sur del pueblo de Quanguantecuac, todos parecían andar descalzos excepto cuando se vestían para algún festival local y no notamos una gran diferencia entre una comunidad y otra. La apariencia física de la gente, sus costumbres, su arquitectura, todas esas cosas sí cambiaban, sí, pero el cambio era usualmente gradual y únicamente perceptible a intervalos. O nosotros pudimos observar aquí y allá, especialmente en las aldeas en donde todos sus habitantes se habían mezclado por generaciones que un pueblo se diferenciaba de otros solamente porque unos eran más altos que otros, de piel más clara o más oscura, su carácter más jovial o gruñón que el de los otros. Pero generalmente la gente tendía a confundirse indistinguiblemente de un lugar a otro. En todas partes, los hombres que trabajaban llevaban nada más que un taparrabo blanco y se cubrían con un manto blanco en sus ratos de ocio. Las mujeres llevaban la familiar blusa blanca, la falda y presumiblemente la ropa interior usual. La ropa de esa gente estaba avivada con su blancura por vellos bordados y tanto los diseños como los colores variaban de un lugar a otro. También los nobles de diferentes regiones tenían gustos distintos sobre sus mantos de plumas y sus penachos, sus tapones de nariz, sus aretes, sus pendientes, sus brazaletes, los adornos para las pantorrillas y otra clase de aderezos. Pero esas variaciones rara vez eran notadas por los viajeros que cruzaban sus tierras como nosotros. Se necesitaría una larga residencia en una aldea para reconocer a simple vista a un visitante de la aldea vecina a lo largo del camino. Ni siquiera los lenguajes cambiaban bruscamente, ni siquiera en las fronteras de cada nación. La manera de hablar de una nación se mezclaba y emergía dentro del lenguaje de la siguiente y solo después de varios días de camino se venía a dar cuenta el viajero que estaba escuchando una lengua totalmente nueva. Esta había sido una de nuestras experiencias en toda nuestra jornada. Hasta esos momentos en que entramos en la tierra de Huaxiaca, la que ustedes se contentan con llamar Oaxaca, en donde el primer silbido melodioso de la bella y única lengua Lochi, nos hizo notar que estábamos de repente entre gente completamente diferente a la que nos habíamos encontrado antes. Pasamos la primera noche en Huaxiaca, en una aldea llamada Texitla, y no había nada especialmente notable acerca de aquella en particular. Las casas estaban construidas como todas las que nos habíamos acostumbrado a ver desde hace algún tiempo, como con baras secas del alma de las hojas de la palmera y con tejados hechos por sus hojas. Los baños y las cabañas de vapor estaban hechos de barro cocido, como todos los otros que habíamos visto recientemente. La comida que compramos era muy parecida a la que nos había sido servida noches anteriores. Lo que era diferente era la gente de Texitla. —¡Pero si son muy bellos! —exclamó Coscal. Plotón de sangre no dijo nada ya que él había estado antes en esos lugares. El viejo veterano solamente miró alrededor con afectación y aires de propietario, como si personalmente hubiera arreglado la existencia de Texitla con el único propósito de sorprendernos a Coscal y a mí. Nunca antes había estado en una comunidad en donde toda la gente era tan uniformemente bella y que incluso sus ropas de diario tuvieran un colorido tan alegre. Los hombres eran altos y musculosos y sin embargo no se mostraban arrogantes ni se embanecían de su fuerza. Eran alegres y reían y jugaban con sus hijos como si ellos también fueran niños. Las mujeres eran también altas para su sexo, ligeras y gentiles. Sus ojos sonreían cuando sus labios lo hacían. Tanto los hombres como las mujeres hacían que los viajeros como nosotros nos sintiéramos bien recibidos. Aunque como ya les explicaré, los zapotecas no tenían muchos motivos para ser amistosos con nosotros los nexica. A pesar de eso y de que la aldea era pequeña, yo hubiera podido tener una mujer aún y pasar de todas las mujeres núbiles que parecían estar felizmente casadas. Sin embargo, Texitla no era el único lugar aislado en donde había gente hermosa, como describimos al llegar a la populosa ciudad capital de Saachitla. Como confirmamos durante nuestra travesía por todo el resto de Huaxyacac, era una tierra en donde toda la gente era bien parecida y sus maneras tan brillantes como sus vestidos. El gusto de los zapotecas por los colores brillantes era fácilmente comprensible, ya que esa nación producía los más finos colorantes. Era también el lugar más al norte en el recorrido de papagayos, guacamayos, tucanes y otros pájaros tropicales de esplendorosos plumajes. La razón por la cual los zapotecas llegaron a ser tan notables especímenes humanos era evidente. Así es que después de un día o dos en Saachila, le dije a un anciano de la ciudad, su pueblo parece ser muy superior a otros pueblos que he conocido. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde venimos? Preguntó él con un dejo de desdén en su voz ante mi ignorancia. Él era uno de los habitantes de la ciudad que hablaba náhuatl y que regularmente servía de intérprete a los viajeros pocheca. Y él fue el que me enseñó las primeras palabras que aprendí en Lo-o-chi. Su nombre era Clio-na-silla ¿Qué quiere decir río rojo? Y su rostro parecía un peñasco curtido por los elementos. Me dijo Ustedes los mexica cuentan que sus ancestros llegaron de un lugar muy lejano hacia el norte de sus dominios actuales. Los chapa dicen que sus antepesados eran originarios de un lugar que estaba a una inmensurable distancia hacia el sur de su tierra actual. Y todos los demás pueblos también dicen que sus orígenes provienen de algún otro lugar, lejos de la actualidad en el que viven. Sí, todos los demás pueblos excepto nosotros los Benza. No nos llamamos a nosotros mismos así por una razón tonta. Nosotros somos la gente nube, nacidos de las nubes, los árboles, las rocas y las montañas de esta tierra. Nosotros no llegamos aquí, nosotros siempre hemos estado aquí. Dígame joven, ¿usted ya ha visto y olido la yi el asjido la flor corazón? Yo le dije Quea gliur shibi Que el lenguaje zapoteca quiere decir no señor río. Ya las verán. Los hacemos crecer en los jardines de nuestras casas. La flor es llamada así porque su botón cerrado tiene la forma de un corazón humano. Las amas de casa solo cortan un botón cada vez porque una sola flor, aunque todavía no esté abierta, llenará de perfume toda la casa. Otra de las distinciones de la flor corazón es que originalmente creció salvaje en las montañas que ve usted a lo lejos y creció solo en esas montañas y no en ningún otro lado. Nosotros los Benza. Ah, llegamos a existir solamente aquí y como nosotros todavía florece aquí. Es un regocijo leer y ver a la flor corazón como siempre lo ha sido. Y los Benza. Son gente vigorosa y fuerte como siempre lo han sido. Haciendo eco de lo que Coscal había dicho cuando por primera vez él vio a esa gente, yo murmuré. Li Scaru. Gente muy bella. Sí, tan bella como alegre, dijo el anciano sin falsa modestia. La gente no vea permanecido así, manteniéndose como gente no ve pura. Nosotros purificamos cualquier impureza que crece o se arrastra. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Sí, un niño nace mal formado o intolerablemente feo o da evidencia de tener alguna deficiencia mental, no lo dejamos crecer. Oh, nosotros no somos asesinos. Como algunas otras tribus bárbaras que no solamente matan a sus infantes, sino que además los devoran. Al infortunado infante solo se le niega la teta de la madre y se consume y muere en el buen tiempo que los dioses señalan. También desechamos a nuestros ancianos cuando ellos ya están muy feos para ser vistos o demasiado débiles para cuidarse a sí mismos o cuando sus mentes empiezan a decaer. Por supuesto, la inmolación de los viejos generalmente es voluntaria y hecha en beneficio público. Yo también, cuando sienta que mis sentidos o mi vigor empiezan a menguarse, me despediré de todos e iré a la casa santa y nunca más volveré a ser visto. Dije, eso me parece bastante cruel. ¿Es cruel desarraigar el jardín? ¿Podar las ramas muertas de un huerto? Bueno, pues... Él dijo sardónicamente, usted admira los efectos pero deplora los medios. ¿Que nosotros escojamos desechar lo inútil y lo que ya no sirve para nada y que de otra manera vendría a ser una carga para los compañeros? ¿Que nosotros escojamos dejar morir a los defectuosos y de esa manera prevenir una generación todavía más defectuosa? Joven moralista, ¿Usted también condena que nosotros rehusemos engendrar mestizos? ¿Mestizos? Hemos sido repetidamente invadidos por los Mixteca, los Almeca en tiempos pasados y por los Mexica en tiempos más recientes. Y sufrimos continuas infiltraciones de tribus más pequeñas alrededor de nuestras fronteras. Pero jamás nos hemos mezclado con ninguno de ellos. Si bien los extranjeros se mueven entre nosotros y aún viven entre nosotros, siempre les prohibiremos mezclar su sangre con la nuestra. Yo le dije, no sé cómo pueden hacerlo. Hombres y mujeres siempre serán lo que son y difícilmente podrán permitir un intercurso social con los forasteros y tener la esperanza de prevenir un contacto sexual con ellos. Oh, nosotros somos humanos, concedió él. Nuestros hombres voluntariamente prueban las mujeres de otras razas y algunas de nuestras mujeres voluntariamente van a horcajarse al camino. Pero si alguno de la gente nube formalmente toma a un extranjero por marido o esposa, en ese momento deja de ser gente nube. Este derecho es suficiente para que usualmente descorazone a aquellos que desean casarse con extranjeros. Pero hay otra razón por la cual estos matrimonios no son comunes. Seguro que usted podrá darse cuenta de ello. Yo negué inciertamente con la cabeza. Usted ha viajado a través de otros pueblos. Miren nuestros hombres. Miren nuestras mujeres. ¿En qué otra nación fuera de Huascayac podrán encontrar parejas tan cerca de lo ideal para cada uno de ellos? Yuyo la había notado y su pregunta no tenía respuesta. Privilegiadamente yo había conocido en otros tiempos ejemplares humanos en exceso favorables de otros pueblos. Mi bella hermana Tzitzhi que era mexicatl, la señora de Tolán que era tecpanekatl, el pequeño y bello Coscal quien era acolgua y privilegiadamente ninguno de los especímenes chapoteca tenía ningún defecto. No podía negar que casi todas sus gentes tenían un rostro y una figura tan superiores como para hacer que la mayoría de los otros pueblos se vieran como los primeros experimentos fallidos de los dioses. Entre los mexica a mí se me consideraba como una rareza por mi estatura y mi musculatura, pero casi todos los hombres se apotecaran tan fuertes y altos como yo y tenían ambas cosas, fuerza y sensibilidad en sus rostros. Casi todas las mujeres estaban ampliamente dotadas con las curvas femeninas, pero eran flexibles como las cañas y sus rostros habían sido hechos en imitación de una diosa. Ojos grandes y luminosos, nariz recta, boca hecha para besar, piel traslúcida y sin manchas. Sinaya era un vaso simétrico de cobre barnizado lleno hasta el borde de miel y puesto al sol. Tanto los hombres como las mujeres se paraban altivos y se movían con gracia y hablaban su melodiosa lengua loochi con voces suaves. Los niños eran exquisitos, más allá de toda descripción, y educados con muy buenos modales. Me sentí muy contento de no poder salir de mí mismo para compararme con ellos. Pero los otros forasteros que vi en Waxyacat, la mayoría de ellos inmigrantes mixteca, se veían entre la gente nubeterrosos, en un color lodoso y en comparación muy imperfectos. Hasta esos momentos todavía no lo puedo creer. Como nosotros decimos, considero con mi dedito el cuento del viejo intérprete Gliu, de cómo había sido creada su gente, espontánea, espléndida y completamente. Yo no puedo creer que ya completamente formada la gente nube brotó de esas montañas como la flor corazón. Jamás ninguna otra nación habló de un origen tan totalmente imposible. Todos los pueblos deben venir de algún otro lado, ¿no es así? Sin embargo, puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, que los Zapoteca se negaron orgullosa y obstinadamente a mezclarse con los extranjeros, y que habían preservado su línea sanguínea original, aun cuando eso significara una crueldad hacia los que amaban. Como quiera que haya sido el verdadero origen de la gente nube, ellos se conformaron solamente con ser la mejor nación. Puedo creer eso, porque yo estaba ahí, caminando mejor, caminando entre ellos, los hombres admirables y las mujeres deseables. Ay, 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 las mujeres notables, irresistibles y atormentadoramente deseables. Ah, su Ilustrísima, en nuestra práctica aquí, el señor escribano me acaba de leer la última frase que dije para recordarme en donde me había quedado en nuestra última sesión. ¿Podría atreverme a suponer que su Ilustrísima se ha unido hoy con nosotros para poder escuchar cómo violé a toda la población femenina de Satchila? ¿No? Sí, como usted dice, no se sorprendería de oír tal cosa, pero no deseé escucharlo. Entonces, permítame realmente sorprender a su Ilustrísima. Aunque nosotros pasamos varios días en Satchila y sus alrededores, noto que ni siquiera una mujer ahí, sí, como su Ilustrísima lo hace notar. Esa no era una de mis características, aunque no puedo clamar el haber gozado de una repentina redención en mi manera libertina de ser. Más bien, yo estaba en esos momentos afligido por una nueva perversidad. Yo no deseaba a ninguna de las mujeres que podía tener porque las podía tener. Esas mujeres eran adorables, seductoras y sin duda muy diestras. El glotón de sangre se revolcó en el prostíbulo todo el tiempo que estuvimos ahí. Pero la sola facilidad de tenerlas me hizo declinarlas. Lo que yo quería, lo que yo deseaba con lujuria y que insistía en tener en una verdadera mujer de la gente nube. Quiero decir, una mujer que pudiera recular de horror ante un forastero como yo. Ese era el dilema. Yo deseaba lo que no podía tener y no quería nada más que eso. Así es que no tuve ninguna mujer y por eso no puedo decirle nada a su Ilustrísima acerca de las mujeres de Saachila. Permítame en su lugar hablar un poco acerca de Huaxiacac. Esa tierra es un caos de montaña, picos y peñascos. Montañas junto a montañas, montañas sobre montañas. Los chapotecas, contentos con la protección y el aislamiento que reciben de sus montañas, rara vez se han tomado la molestia de aventurarse más allá de esas murallas. Así, también rara vez le dan bienvenida a otras personas adentro. Para otras naciones han llegado a ser la gente encerrada. Sin embargo, el primer Moctuosoma había determinado extender las rutas comerciales de los Mexica hacia el sur y más allá del sur y decidió hacerlo empleando la fuerza y no por negociaciones diplomáticas. En el año de mi nacimiento, él vio a un ejército dentro de Huaxiacac y después de causar una gran devastación y muerte entre los zapoteca, decidió finalmente tomar a Saachila por asalto. Él exigió libre paso a los viajeros Pocheca, Mexica y por supuesto, puso a la gente nube bajo el tributo de Tenochtitlán. Pero careció de un ejército más grande para apoyar las fuerzas de ocupación y cuando regresó a su tierra llevando consigo la mayor parte de su ejército, dejó solo una pequeña guarnición para amparar al gobernador Mexica y a los recaudadores de impuestos. En cuanto él estuvo fuera de la vista, los zapoteca mataron a toda naturalidad, a toda la guarnición y reanudaron su forma de vida y jamás pagaron por tributo o algo más que una mezquina cantidad de algodón. Esto hubiera traído una nueva y punitiva invasión por parte de los mexica, quienes hubieran destruido esa nación ya que a Moctezuma no le llamaba el señor furioso sin ninguna razón, pero hubo dos cosas que lo impidieron. Los zapoteca fueron lo suficientemente sabios como para mantener su promesa de dejar a los mercaderes mexica viajar por sus tierras sin ser molestados y en ese mismo año Moctezuma murió. Sus sucesoras, Kayakake, estuvo satisfecho con la concesión de que le daban al comercio mexica y lo suficientemente consciente de las dificultades que acarrearía el conquistar y sostener una nación tan lejana. Así es que no mandó más ejércitos. Aunque no había mucha amistad entre las dos naciones, sí se estableció una tregua mutua y tratos comerciales que prevalecieron durante los 20 años antes de mi llegada y por algunos años después de ella. El centro ceremonial en la ciudad más venerada de Huascayac era la antigua ciudad de Liobán, una corta jornada hacia el este de Saachila, a la cual Gliu nos llevó un día a Coscay y a mí para conocerla. Glotón de sangre se quedó en Saachila, divirtiéndose en la Aoyanical y Casa del Placer. El nombre de la ciudad Liobán significa el hogar santo, pero nosotros los mexica la conocíamos desde hace mucho tiempo por los Mictlán, porque aquella mexica que la había visto de verdad creían que era la entrada terrestre hacia la oscuridad, hacia el horrendo lugar de ese mundo del más allá. Es una ciudad muy hermosa y bien conservada para su antigüedad. Hay muchos templos con muchas habitaciones, una de las cuales era la más grande que jamás había visto toda mi vida, con un techo que sólo hubiera podido estar soportado por un bosque de pilares. Las paredes de los edificios, tanto afuera como adentro, estaban adornadas con diseños profundamente labrados que parecían tejidos petrificados, repetidos infinitamente en mosaicos blancos de piedra caliza, perfectamente bien acomodados. Como su ilustrísima difícilmente necesita que le digan, esos numerosos templos del hogar santo evidenciaban claramente que la gente nube, como nosotros los mexica y ustedes los cristianos, rendía homenaje a un hueste completo de deidades. Allí estaba la virgen diosa Beu, el dios Jaguar Beseye, y la diosa del amanecer Tanguyú, y no sé cuántos más. Pero a diferencia de nosotros los mexica, la gente nube cree como ustedes los cristianos que todos esos dioses y diosas están subordinados a un gran señor todopoderoso que creó el universo y que gobierna sobre todas las cosas. Como sus ángeles santos y demás, esos dioses menores no podrían hacer uso de sus varias y separadas funciones, y en verdad ni siquiera hubieran podido existir sin el permiso y la supervisión del dios más alto de toda la creación. Los zapotecas lo llamaban Usei Tao, que quiere decir el aliento poderoso. Sin embargo, esos grandes templos austeros tan construidos solamente en el nivel más alto de Liobán, fueron construidos especialmente sobre aberturas terrestres que llevaban a cuevas, naturales, túneles y cavernas en lo más profundo de la tierra, dando lugar a la chapoteca para enterrar a sus muertos por años incontables. A esa ciudad siempre han sido llevados sus nobles, altos sacerdotes y héroes guerreros muertos para ser ceremoniosamente enterrados en cuartos ricamente decorados y amueblados directamente debajo de los templos. Pero también había y había habitación para los plebeyos en esas criptas profundas. Hew nos contó que no conocía el final de las cuevas, se comunicaban y corrían bajo el suelo por incontables largas carreras, y que había festones de piedra colgando de sus techos y pedestales de piedra surgiendo de sus suelos, que había cortinas y drapeados de piedra con diseños naturales maravillosos y sobrenaturales, como si fueran cascadas petrificadas o como los temerosos mexicanos imaginaban los portones de mi clan. Y no solo los muertos vienen al hogar santo, dijo él, como ya les dije, cuando sienta que mi vida ya no sirve para nada, vendré aquí para desaparecer. De acuerdo a lo que él decía, cualquier hombre o mujer, plebeyos o nobles, quien estuviera baldado por la ancianidad, o cargado por sufrimientos o pesares, o cansado de vivir por alguna razón, podía demandar a los sacerdotes del Jehová, un entierro voluntario en el hogar santo, él o ella, provistos con una entorcha de palo de pino, pero sin nada para comer, sería dejado en una de las cuevas que se cerraría a su espalda, entonces vagaría a través de los pasajes hasta que la luz o su fuerza se agotaran, o encontrar una caverna conveniente, o diera con un lugar que por instinto le dijera que alguno de sus antepasados de hacia ahí, y era un lugar agradable para morir. Entonces el nuevo habitante se acomodaría y esperaría con calma a que su espíritu partiera a cualquier destino que le estaría reservado. Una de las cosas que me tenía perplejo de Lioban, era que ese lugar sagrado estuviera enclavado sobre plataformas de piedra, al nivel del piso y no hubiera sido elevado, con todo y sus templos sobre una pirámide. Le pregunté al viejo el por qué. Los ancestros contribuyen así, Dí este lugar para que tuviera solidez para resistir el Siu, dijo usando la palabra que yo no conocía, pero en un momento tanto Cascal como yo supimos a lo que se refería, por lo que sentimos como si nuestro guía lo hubiera citado especialmente para instruirnos. Tlalolini, dijo Cascal, con una voz que resonó como todo lo que nos rodeaba. Nosotros lo llamamos en agua Tlalolini, los zapotecas lo llaman Siu, ustedes lo conocen por temblor de tierra. Yo ya había sentido a la tierra moverse antes en Haltocan, pero su movimiento era un moderado bailoteo hacia arriba y hacia abajo, y nosotros sabíamos que era solamente un acomodamiento de la isla para estar más confortablemente asentada en el fondo inestable del lago. Allí, en el hogar santo, el movimiento era diferente, un bamboleo rodante de lado a lado como si la montaña hubiera sido un bote pequeño en un lago enfurecido, exactamente como lo había sentido algunas veces en aguas turbulentas, y en ese momento tuve náuseas. Varias piezas de piedra se salieron de su lugar en la parte alta de un edificio, y llegaron fuertemente rodando hacia abajo, un poco más allá. Guigú apuntando hacia ella dijo, los antepasados construyeron fuertemente, pero rara vez pasa un día sin que haya un chiuyu, o un huaxcayac moderado o fuerte. Así nosotros generalmente construimos las casas menos fuerte. Una casa hecha con el alma de hoja de palma y tejado de palma o paja no puede dañar mucho a sus habitantes y los techos se caen encima de ellos y se puede reconstruir con facilidad. Yo asentí con la cabeza, pues mi estómago estaba tan revuelto que tuve miedo de abrir la boca. El viejo sonrió comprensivamente. Esto ha afectado sus tripas, ¿verdad? Le apuesto que afectará más a otro de sus órganos. Y así fue. Por alguna razón mi tepule se puso erecto y se estiró en toda su longitud y grosor. Nadie sabe por qué, dijo Guigú, pero el chiú afecta a todos los animales, de preferencia a los humanos. Los hombres y las mujeres se excitan sexualmente y en ocasiones, en un gran terremoto, se exaltan de tal manera que hacen cosas inmorales y en público. Cuando un temblor es realmente violento o prolongado, aún los muchachos pequeños se yaculan involuntariamente y las muchachas pequeñas llegan al orgasmo como si fueran los adultos más sensuales y por supuesto se descarrían por lo ocurrido. Algunas veces, mucho antes de que la tierra se mueva, los perros y coyontín empiezan a lloriquear y a huyar y los pájaros revoltean alrededor. Sabemos por su conducta cuando un temblor verdadero y peligroso está por sentirse. Nuestros mineros y canteros corren a lugares seguros. Los nobles abandonan sus palacios de piedra. Los sacerdotes dejan sus templos de piedra. Aún estando prevenidos, una convulsión muy fuerte puede causar mucho daño y muerte. Para mi sorpresa, ese sonrió otra vez. A pesar de todo, nosotros tenemos que conceder que un temblor de tierra nos da más vida de las que arrebata. Después de cada temblor fuerte, cuando tres cuartas partes del año han transcurrido, una gran cantidad de bebés nacen con solamente unos días de diferencia unos de otros. Podía creerlo, pues mi rígido miembro se había levantado de repente como un garrote y se negaba a apaciguarse. Envidía a Glotón de Sangre quien estaba haciendo que ese día fuera probablemente recordado para siempre en la Aoyanicali. Si yo hubiera estado en cualquiera de las calles de Saachila, habría podido romper la tregua entre los mexiques y los zapoteca, desnudar y violar a la primera mujer que encontrara. No, no necesito platicar sobre eso, pero quiere decir a su ilustrísima que aunque un temblor de tierra produce temor a los animales menores, a los humanos les inspira temor y excitación sexual. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!